Los muchachos quedaron hoy para un poco intercambiar, conocer algunos miembros nuevos, ellos iban separados, un grupo salía de un lado, otro grupo salía de otro, a Javier Rojas lo detuvieron, él iba justo junto con una amiga, lo detuvieron en la calle, lo montaron en una patrulla, ahí lo llevaron en esta patrulla hacia un poblado, pero antes de llegar a este poblado donde iban, la patrulla se detuvo en medio de la carretera y ahí empezaron a conversar con ellos, el que estaba al frente de esa patrulla era un teniente coronel, este teniente coronel estaba intentando persuadirlo de lo mal que estaban haciendo supuestamente, de lo errado que estaban, pero bueno nada, ahí Javier y la otra muchacha se mantuvieron firmes y dijeron que no, ellos pensaban que estaban estando bien y nada, en eso quedó la conversación, los llevaron hacia el poblado y ahí lo soltaron. Pedro fue algo parecido, lo detuvieron y nada, intentando conversar con él, haciéndole supuestamente saber lo errado que estaba o qué sé yo, pero nada, no pasó de eso, fueron conversaciones, sí no lograron la reunión que querían, o sea, si el objetivo fuera interrumpir la reunión lo lograron, pero no pasó más que eso. Entonces ya están todos libres, ya están todos bien. Sí, sí, ya están todos libres, todos bien, ya te digo, ellos lo único que iban a hacer era reunirse para tomar helado, ir a un teatro, conversar un poco, más nada que eso, y bueno, nada, al final no pudieron hacerlo. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando y trabajando. Claro que sí, además, además, Iliana, hay algo muy importante, nosotros no estamos haciendo nada ilegal, si quieren infectarse que se infiltren. Exacto, exacto. Así que, nada, mi vida, eso fue lo que pasó, ya te digo, están bien todos en este momento y sin ningún problema. Vale, ok, muchas gracias.